No te detengas ahora Que estás llegando a la meta Te falta solo una vuelta Para que caiga Caigan los muros de Jerico No te detengas ahora Completa las siete vueltas Aunque parezca locura No te detengas Que ya los muros pronto caerán La, 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 la... No te detengas ahora Estás cruzando el desierto Apóyate Jesucristo No te detengas Que la victoria tuya será No te detengas ahora Que estás llegando a la meta Completa las siete vueltas No te detengas Que ya los muros pronto caerán La, 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 la... La, 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 la... Amén.